¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a otro video más. El día de hoy pues, sí, ya me di cuenta. El día de hoy seguimos acá en la celebración de la inauguración de la casa de Don Chico. Pero fíjense de que como el servicio se hizo en horarios de la mañana y del día, ¿verdad? Por el motivo de que aquí pues llueve bastante, ya tipo 2, 3 de la tarde ya empieza con eso de la lluvia. Fuerte. Entonces para aprovechar los horarios de la mañana, se decidió hacer ahorita temprano. Pero el problema también es el sol, ¿verdad? Y ahorita hay bastante sol. Entonces de los hermanos hay varios que están en el sol y no se pudo alquilar toldos. Porque no hay mucho espacio como para colocar algunos toldos, ¿verdad? Está complicado acá. Entonces pues yo tomé la decisión de regalar fresco ahorita, pues. Aquí tengo este tambo, ¿verdad? Porque hicimos un bote grandote de fresco. Entonces yo considero que alcanza muy bien para repartir ahorita, ¿verdad? Y les vamos a repartir y alcanza para darles cuando se dé la comida también. ¿Tragues un chorizo de más? Por favor. ¿O sea, yo, papá? Sí. O sea, yo, papá? Miren cuidado porque ya está ahí el chave Ahí cae 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 Somos el pueblo de Dios Amén 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 ¡Gracias! 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 Estoy dejando el tiempo a mi hermana a mi hermana que me preizcita el servicio Aleluya Todavíaswana Aleluya Aleluya en esta hermosa hora, Dios bendiga a mis hermanos por esos cantos que ellos han entonado en esta hermosa mañana, amén. En esta hermosa hora, Dios bendiga, verdad todo lo que sigue siendo en esta bendita hora de la mañana ya les cedemos el tiempo a Dios y a nuestros hermanos que trae el consejo de la palabra en esta hora yo les bendiga hermanos en esta mañana cuantos estamos felices en esta mañana es una bendición poder estar delante del Señor en esta hora yo les bendiga la vida de nuestra hermana que está con nosotros la vida de nuestros hermanos